Desde que Wendy Guevara se convirtió en una estrella de internet, gradualmente fue conociendo a mucha gente en su círculo, incluyendo a Marlon Colmenares, quien era considerado su amigo e incluso se llegó a comentar que había una relación sentimental entre ellos. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Sin embargo, durante su participación en la Casa de los Famosos México, ciertas actitudes de Marlon generaron desacuerdo entre los seguidores de la pérdida, quienes advirtieron a Wendy en más de una ocasión sobre la posibilidad de que su amistad con el también influencer estuviera basada únicamente en beneficios para él. Pero Wendy hizo caso omiso y después de salir del reality se fue a compartir su premio con Marlon. A pesar de que Wendy defendió a su amigo Marlon en múltiples ocasiones y se mostró molesta con sus fans, los rumores indican que los seguidores tenían razón y que el venezolano habría utilizado a Wendy para obtener dinero y fama. ¿Acaso no lo viste venir? Según un video en TikTok, todo esto habría ocurrido durante un viaje que realizaron juntos a Cancún. Se dice que Wendy habría pagado 500 mil pesos por hospedaje de ambos. Además de darle otros 500 mil como regalo de cumpleaños al influencer. Sin embargo, Marlon habría pasado solo 5 días con Wendy y el resto del tiempo con otra mujer, lo que habría causado gran molestia a la ganadora del reality de Televisa y posteriormente el quiebre de su relación. No olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y dale un me gusta al video si te ha gustado. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Óscar Barajas es criticado en redes por burlarse de Kimberly la más preciosa. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.